... Bueno, pues corche pues... Además también voy a cambiar de dragón ya que este no puede continuar... Y por debajo de la cruvia... Alante me atacó un dúo... ...horrible, loco... ...el este que te ralentiza más el otro que me está chupando la vida... ...chuzo, no hay nada... Voy a salir directo al TP... Chuzo, mira, están apareciendo más dragones ahora... ...mierda, loco... ...mierda... 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 ...ahí se hace algo... ...me voy a matar el TP ahora aquí... ...está yendo por el TP... ...ah, chuzo, chuzo, chuzo... ...mierda, mierda... ...mierda, más no menos que va... ...hay muchos dragones... ...mierda, tres aquí... ...me voy, me voy, me voy... ...me voy, me voy... ...me voy... ...me voy... ...as bien. ¡Vamos! Ya, ¡hagaté! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Acá es lo tuyo! ¡Acá! ¡Acá tengo uno! ¡Acá ve! ¡Acá es tuyo! ¡Acá es tuyo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No tengo energía! ¡No tengo energía! ¡Acá velo mátalo mátalo! ¡Mátalo mátalo mátalo mátalo! ¡Mucha madre! ¡Mierda! Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Voy a ver qué tengo importante aquí.